Buenas, comenzamos un nuevo episodio de skyblock vamos a hacer un vídeo con unos desafíos vale y vamos a hacer construir la casa, hacer el huerto, hacer tinte verde, hacer carbón vegetal también que tenemos que sacar de la madera y poner piedra a toquín debajo de la tierra por si queremos quitar la tierra para que no se nos caiga que es lo más importante ahora mismo por si tenemos que cambiar en algún momento algo espero que os guste el vídeo matad el botón de likes y si no estáis suscritos suscribiros vamos allá vamos al vídeo bueno estamos aquí otra vez y vamos allá hoy tenemos unos desafíos muy muy singulares tenemos que construir nuestra casa que está aquí que he puesto esto es lo que para ver la profundidad de la casa y seleccionar los materiales que tenía que coger que los tengo todos aquí como estáis viendo los adoquines los troncos de roble que tengo que hacer esto y ahora veréis aparte también tengo que como lo estáis viendo aquí me he hecho esto vale para poner un punto para poner una zona de abajo por si quiero quitar la tierra que no se me vaya solamente la tierra o sea de aquí ni sabéis que no me importa bueno si no sabéis sabéis ya sabéis vamos a comenzar con la casa vale vamos a hacer una casa sencillita para ser el principio vamos a coger esto y vamos a coger esto mejor esto aquí y esto aquí me pongo aquí y hago vale para qué quiero los adoquines pues para hacer la parte de abajo vamos a construirlo rápido vale vamos a hacer hoy una planta solamente después si queréis que haga otra planta pues ya cogeré y lo miraremos por el momento vamos a hacer solamente una planta vale el suelo de parque necesito más aquí bueno vale bien por mí creo que de clavado de clavado pero al cien por cien vale pues ahora te necesito esto y vamos allá bueno esto y esto y esto que la mayoría que vamos a hacer es ésta venimos aquí 64 vale vamos a comenzar con esto no sabéis que skype lo que es un juego para coger y mirar de ser autosuficientes entonces que a ver está esto creo que no hemos dicho 1 y 2 este base que no va a ser totalmente colocado bien ahí si vemos algún bloque que está descuadrado para que no quede feo pues no lo vamos a poner vale esta toda la vamos a dejar para la puerta va a estar un poquitín más va a estar un poquitín más va a estar un poquitín más eh que no sea céntrica pero a ver como queda no me gusta esto que queda sin no me gusta esto que queda sin si voy a hacer toda la casa vamos a hacerla bien qué horror esto de verdad a ver a ver mira sabes que a tomar por saco pero ya está eh solamente toma por saco 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 abrimos 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 y abrimos y abrimos vale vamos a ir despacio vamos a ir así bien lo veis ya tenemos más o menos hecha la casa vale de de unas plantitas vale pues vamos a hacer unas cuantas más a ver aquí no es aquí y vamos a seguir vale vale me quedan 7 pues estas 7 las vamos a aprovechar para el para seguramente si vamos a subir la casa para arriba vale ahora que pasa vamos a mirar de contar un momento a ver necesitamos una bueno vamos a ir haciendo poquito a poco y ya está vamos a ver vamos a ver ta 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 yo creo que ya está con esta ya estaría vale por el momento vamos a hacerla así de dos pisos que somos nosotros de dos bloques vale eh después si vemos que tal la vemos muy pequeña pues el próximo capítulo la podemos subir si vamos a hacer dos pisos la puedo subir si me entendéis no lo que quiero decir vale creo que necesito solamente uno y dos pues solamente uno vale esto también lo vamos a aprovechar para la próxima a ver esto por aquí y esto por aquí vale a ver ahora tú vamos a ir sacando un poco de cosas las cosas abajo y creo que si reparto bien el cofre solamente tiene que salir no tiene que salirse nada vale vale va a cambiar un poco ahora esto de los cofres no os preocupéis que ahora después los colocaré cuando haya mas sitio vale a ver aquí tengo esto que y ya es para que tienes tanta piedra descolocar pues mira había hecho esta piedra para venir y hacer un horno que se necesitaba 8 vale vamos a coger la madera esta madera esta conjunto a esta vale que y vamos a y vamos a esperar un momento perdón ahí esto aquí abajo y esto aquí arriba vale vale y para que es eso pues para coger y hacer la el carbón que es otro de los cosas necesarias que necesito para cocinar para hacer cosas vale ahora vamos a ir al huerto vale necesito una necesito hacer tinte verde también para los que no lo sepáis que es uno de los desafíos que hay esta semana bueno este en este vídeo porque como lo estáis viendo no lo hago semana a semana sino lo voy haciendo cuando pues mira cuando me apetece y cuando encuentro con buen humor para hacerlo porque este esta clase de vídeo pues que hayas o no quieras mira esto iba aquí esto aquí esto aquí esto aquí esto aquí esto aquí vamos a colocarlo todo como ha estado vale como solo he dicho vale esto aquí como veis también del otro vídeo a este que nos he dicho que es un hecho de estado cogiendo y colocando un poco las cosas que cambia un poco el mapa vale he quitado tierra que la he puesto aquí he guardado esto vale esto esto en la segunda está está consiguiendo cosas para que para que cuando viniera y vosotros no hiciera falta estar recolectando ni haciendo cosas sino que fuéramos al grano por eso dije que el primer episodio iba a ser un poco aburrido porque claro quería que vireis las cosas como la iba sacando ahora ya que tengo las cosas sacadas mira carbón vegetal lo veis así ya tengo bastante carbón vegetal ahora saco esto me dan esto cojo esto vengo aquí vengo aquí y hago vale perdón perdón vale vale yo la veo un poco buena hija la tendré que levantar eh en el próximo episodio la levantaré cuando tenga un poco más de madera bueno vamos a coger vamos a cubrir lo de cubrimos nada yo creo que no vamos a hacernos una azada que la necesitaremos eh vale espera vamos a dormir a donde está la cama aquí donde está la cama ya tengo yo bueno vamos a dormir si en puertas abiertas todo abierto no pasa nada en este vamos a hacer solamente esto vale vamos a ir haciendo esto un poco rápido para que veáis que los vídeos de la costumbre perdona la cama se queda ahí vale hago esto un poco más rápido para que de costumbre para que veáis que no va a ser un muermo este tipo de de vídeos y vamos allá vale necesitamos las semillas de de esto supuestamente 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 las semillas tienen que aparecer ah vale que eso es muy listo y a lugar de como claro le he sacado hay que romperlo para que me den la sandía sin el restruzo ahora vengo aquí y me da 3 de semillas vale con esto esto y esto vamos a mirar de hacer la azada vale bien me he olvidado el palo 1 y 2 vale a ver la azada vale pues la azada vamos a quitar este este por el momento este y este vale aquí no hay que pisar para nada entonces que este por aquí este por aquí creo que lo he pisado y este que es el más importante de todos por qué porque este aunque diga pisado sale este y este vale y pues si pues si saco más cosas pues más cosas perdonad pero voy a sacar la madera esta en un segundo y como ya sabéis tengo que coger más madera todavía para hacer más cosas aquí en este mundo he hecho un corral porque mira no podía esperarme al vídeo porque me pasó una cosa vale me apareció un cerro y hostia un cerdo y o comida puede alimentarlo y si sale otro más adelante pues puedo tener crías y al final se coge ese uno se suicidó vale porque me salían los dos y me salían dos cerdos y el otro pues se coge ese su vídeo y digo pues nada pues si para tener uno no tengo nada he dejado el corralito este pequeñito aquí que ya en otro vídeo ya lo ampliaré y ya lo haré un poco más grande y como a mí me gusta pero bueno y me diréis para qué haces esto son humanos pues esto lo hago para coger plantar la el árbol otra vez que salga lo más pronto posible porque si plantas y hay hojas encima no crece y la forma más rápida y más eficaz que he visto es quitándolo ahora vengo aquí vengo aquí planto y ya está vale me faltan unas cosas de aquí de la casa que me falta como no va a ser escaleritas vale a ver esto por aquí vale no me gusta que quedan así vale como veis ha salido esto este reborde por ahí está mirando por otro sitio vale guay vale me queda esto que con esto yo creo que tendremos para hacernos las puertas dos bueno cuando una ya tengo porque sean set de tres entonces que ponemos las puertas como sabéis a mí me gusta meter ponerlas por dentro para que quede como profundidad vale en la casa y ahora esto es un una masa más vale por el momento vale ya tengo dos cosas hechas de los desafíos vale que os he puesto por aquí para que vayáis viendo mientras que yo voy haciendo no he dicho los desafíos porque lo pongo ya entonces que hay una cosa más que me quito yo también esto por aquí esto aquí por si acaso se rompe bien un clipo y me lo rompe vale ahora la cuestión ahora viene lo bueno va a venir lo bueno ahora ya veréis por qué digo lo bueno porque ahora tengo que mirar de que no voy a llevar casi nada excepto bueno esto si se cae y se pierde no pasa nada porque vamos a bajar y vamos a poner la roca debajo de él esto para no pisar esto el truco es meterte por aquí bajas y entonces ya esto una dos hay que tener cuidado de qué mierda Vamos a mirar de sobrevivir Que no caigamos y Cae y morir, no, no Vamos a mirar de sobrevivir, vale chicos Estoy subiendo, estoy subiendo Estoy subiendo Se me está acabando el aire, entonces que Tengo que caerme un poco para que se me coja el aire Vale, y subí Que jodido, jodido, jodido Vale Vale ¿Qué voy a hacer para que no se vea esto? Mira, uno, dos Vamos a aprovechar esto Vale, bien por mi Este y este Vale Aquí la veo Aquí Siempre para hacerlo más fácil Mirad de que voy a poner dos Porque es que si no Es bastante difícil esto Vale Me se han acabado Como veis Vale Ahora me meto en medio Y subimos para arriba Y no pisamos Lo veis ¿No? Vale Ahora Hostia, no tengo pico Que si esto Sí que tengo Pero se me ha estropeado Lo otro Vale A ver Vamos a mirar de hacer unas cosas Para arreglar un poco Este de perfecto Que he hecho aquí No Vamos a mirar De ponernos aquí Ahí Vale Vamos a romper este Y este Lo voy a dejar del medio Solamente Y ahora cogemos Subimos Vamos a por el cubo de agua Esto para que es Es un truco Para coger Y que se coloque El agua Como estaba Cogemos Y tiramos Vale Tengan cuidado Porque las plantas Se pueden joder Enseguida Por eso he hecho así Ahora venimos por aquí Y tenemos ya esto Vale Guay Y por el filo Hasta que os encontréis Vale No vayáis con prisa Ni con nada Como veis Aquí ya Hace Hoy aquí tendría que poner Algo de luces Porque no se ve apenas Vale Bien Menos mal Que me estoy viendo Subimos 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 Hasta que Eh Tenemos que ir con cuidado Eh chicos Porque esto Es bastante jodido Pues he puesto Uff Vale Está haciéndose de noche Vamos ahí a dormir Porque si no Esto no se va a poder ver Nada De noche Si no No quiero desaprovechar Las antorchas Ni el carbón vegetal Vamos ahí a dormir Y nos levantamos Enseguida Vale A ver que tal Guay Pues Se está haciendo bastante rápido Este capítulo Yo creo Más que la anterior Pero ya lo dije Es que El primer capítulo Iba a ser un poco tostón Y después ya Lo siguiente iba a ser mejor Iban a ir más rápido Iban a ir más A darle caña A los vídeos Van a ser cortitos Van a ser rapiditos Y Y a ver que tal Vale Espero que os gusten mucho Este tipo de vídeo Ya lo dije a la otra vez Que el Minecraft A mi me relaja bastante Por el problema De la ansiedad Que tengo Vale Y este tipo de juegos Así de skyblock Me está ayudando un montón A mejorar En el En el Minecraft Porque Mira Tengo que mirar De tener cuidado Con todo Vamos a guardar el cubo Por si acaso No me vaya a caer Me vaya a perder Lo demás me da igual Porque el pico Lo puedo volver a craftear Tengo ahí materiales Para volverlo a craftear 50 veces Si lo necesito Pero Lo demás no Entonces Prefiero perder Vale Bien Por mi Espera A ver Algo Bien Vamos saliendo Hasta que encontramos El filo Lo veis Y entonces ya Pum Pum Vale Con esto Yo ya creo Que ya tengo Para hacer Esto Y Se acabó Hostia Falta el tinte verde Es verdad Que Me acuerdo ahora A ver Si llego A todos No A ver Si me pongo aquí Si Si que llego Vale Pues vamos a hacer Este recóndito Vale Por si acaso Tal Vamos a Dar la vuelta Me queda así Otra vez Vamos a por más Tras 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 Porque voy a estar Poco a poco Porque mira Si se me cae La piedra Vale Esta piedra Que me tenía Que tendría Un buen rato A craftearla No me importaría No quiero haceros perder Mucho tiempo Tampoco De que veáis Todo el rato De Oye chicos Vamos a hacer Otra vez Un timelapse De crafte De piedras No No quiero eso No quiero eso Porque para que Que estoy viendo Mis vídeos Y estando Tanto el rato Si podemos Que veáis Otras cosas Y que podáis Aprender Como tía piedras Por ejemplo En la cuba Vale Poco a poco Sin prisa Vale Y ahora que vemos Este Pues RAS RAS Venimos aquí Y esto ya es rápido Pues bueno Ah ya tenemos esto Por lo menos Hecho Y ahora La tierra La tenemos Toda puesta Vale Para que no se Nos caiga Venimos aquí Subimos Y vamos a ver Si el Horno Vale Se nos ha terminado Si Vale Vamos a quemar Esta madera Para hacer El tinte verde Vamos a dejar Un Pues con uno Yo creo que ya tengo Un cactus Lo quemamos Y va con la cama ¿Por qué? Porque quiero la cama verde Esto hace falta No Pues mira Cojo Aprieto aquí A la Q Y ya lo tengo Bueno Está hecho ya El tinte verde Vengo aquí Y tinta Y tinta Y tinta Vamos a colocarla aquí Y bueno chicos Espero que os haya gustado El vídeo de hoy Y que hayáis disfrutado Que ha sido rapidito Hasta la próxima Dale like si os ha gustado El vídeo este Que ha sido rapidito He tenido una casa Bastante Completa Y todo Y para ver El próximo capítulo Espera Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!